Hola amigo, mil gracias a todos los suscriptores, a todos los que han seguido mi canal en estos últimos días y si han suscrito. En este video voy a exponer como cambiar el soporte donde va el cuadrante del vaso a la licuadora. Como vemos se nos partió, tenemos que retirar el resto que nos queda adentro. Entonces la única forma que yo hago es desarmar el motor. Para eso ya retiramos los tornillos de la tapa, los cauchos traen la tapa. Retiramos la tapa del ventilador. Hay dos opciones. Puedo soltar los tornillos que sostienen el motor todo completo o soltar por partes. Lo primero que voy a hacer es soltar el motor, que me salga el motor completo para no tener ninguna pérdida. Al armado, si no lo colocamos bien en el inducido, volteamos y llegamos a quitar los carbones. Si los colocamos al contrario, nos puede quedar el giro al contrario. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, ahora voy a proceder a retirar los tornillos para que me quede libre el motor. Para esto, si tengo ya la llave, bueno, esta es hechiza. Como ven, hechiza un tornillo, tornillo bristo que llamamos. Nos da la medida del tornillo. Lo he soldado a la varilla. Le he hecho una curvita acá, como mango. Me va a quedar así. Como todos los tornillos son iguales, Entonces, con esta sola llave puedo desarmar todos los motores de marca Oster o parecidos a este. Aquí tenemos la flexibilidad. Vamos a darle la vuelta. Aquí llega. Ya solté los tornillos y ya saqué el motor completito, sin tener que desarmar. Como este motor no había sido destapado, pues ahorita procederemos a arraizarle las escobillas. Paso para no tener que volver a destaparle. Si no nos suelta teniendo aquí esta pieza, nos tocará sacar la mazorca o el colector que llamamos. Así nos tocaría desarmarlo para que podamos sacar con facilidad esta mazorca. Esta es muy ajustada. Este es el cauchito donde hay el cuadrante de soporte. Bueno, ahora voy a proceder con una herramienta con un nombre solo o un alicate. Voy a hacer el intento de quitarlo sin desarmarlo todo. Bueno, aquí voy a sostener el ventilador con la mano. Con el alicate le voy a hacer fuerza a ver si es cuanto me suelta. Para no tener que abaratar todo el conjunto. Vemos que está como muy ajustado, entonces procederé a desarmarlo todo. Aquí utilizando esta llave, la hechiza. En ese día dos tornillos. Para que no tengamos pérdida, les voy a marcarlo con un grafo. Para seguir desarmando el motor, sin miedo, tenemos que desarmarlo con mucha confianza. Retiramos los tornillos que sostienen el colector o mazorca, como la tenemos muy comúnmente por aquí en nuestro país. Bueno, hay muchas partes. De la manera de mazorca, el colector. Ahí retiré los carbones. Si acaso, voy a quedar contraria a la... Cambia de posición la velocidad. Es nomás cambiar la posición de los escobillas. Carbones. Esto lo podemos hacer, si tenemos las herramientas, lo podemos hacer con mucha confianza, con paciencia. Y desesperarnos de alguna eventualidad. Entonces, si tenemos que tener cuidado, que no nos vaya a soltar un cable, que es por ahí volando. Este es el colector. Aquí lo retire. Ya como se ve, queda más fácil. Aquí voy a utilizar esta herramienta que llamamos hombresol. Pero aquí ya lo puedo sostener aquí con la mano. La mazorca o el colector. Aquí. Ajustamos el... El hombre solo tenemos que ajustar bien para poder apretarlo y girarlo. Muchas veces no nos sueltan, entonces podemos darle unos golpes aquí. A veces funciona, dándale unos golpes. Aquí. Necesitan darle unos golpes fuertes, suavecitos, para que nos pueda... Al mandar. Y ya lo tengo retirado. Ahora... Voy a buscarlo. Y lo... Para... Volver a armarlo. Primero lo armo. Cuando esté armado, lo puedo colocar por la parte de encima. Más fácil. O lo puedo colocar de una de acá armado a todo el motor. Porque ahí pasa el hueco ya. Una recomendación. Cuando ya vamos a armarlo, si vemos que está muy seco el eje. En las dos laterales. Podemos echar vaselina. O un poquito de aceite tres en uno. También al colector. Le podemos pasar una cuchilla de bisturí. Para limpiar las... Las ranuritas. Que hay que acumular ahí. El carbón de las escobillas. Aquí ya le coloqué toda la vaselina. Entonces voy a proceder a armarlo. Aquí le colocamos... Soporte donde dan las escobillas. Este si nos queda invertido. No tiene nada que... Lo que tenemos que tener en cuenta es que no nos queda invertido la parte de las escobillas. Aunque si nos queda invertido, pues... Es normal voltearlas. Deposición. Esta es la parte... La parte de abajo. Voy a colocar mal la mazorica. La coloqué mal. Quiero estar uno pendiente de todas las cosas. Nos toca volver a desarmar. Aquí con mucho cuidado. Que no nos vaya a soltar un cable. Colocamos la parte de abajo. Que es la que va... Sosteniendo el caso. Ahora aquí. Colocamos los tornillos. Y no te de conseguir. Ahí los ajustamos. Tenemos que ajustarlo bien de ambos lados. Porque a veces nos queda... Cuando nos queda muy ajustado. Es porque... Un tornillo está más ajustado que el otro. O porque no nos... No nos caso bien. En algún lado. Entonces tenemos que tener en cuenta esos... Detalles. Como vemos... Nos quedó ajustado... Ajustado. Entonces tenemos que revisar cuál es el motivo. El que nos queda ajustado. Y nos toca volver a soltar los tornillos. Y nos toca... Y nos toca ajustar. Y nos toca ajustar. Y nos toca ajustar. Y nos toca ajustar. Bien. Ahí nos dio... estoy cuadrando esto lo ajuste y me queda muy ajustado no tiene que quedar ajustado a la hora de ajustar estos tornillos, el colector tiene que quedar libre si no va a quedar pegando el campo y no va a ser corto, me puse a desarmar, me di cuenta que aquí tiene un pequeño pin y cual me encaja acá, por eso era que no podía darle el cuadro entonces, es el problema, tengo que tener en cuenta todos los detalles cuando no nos ajusta bien bueno amigos, ya tengo el motor, lo puedo mover con el dedo nos queda libre, nos tiene que quedar libre a la hora del mar, si queremos colocarle el cuadrante si lo colocamos, si no lo colocamos el soporte del cuadrante, lo queremos colocarle antes entonces el motor lo colocamos, si no lo dejamos para útil esta ranura, este cuelito que vemos va para la parte de adentro del motor por encima nos va a quedar lo liso, entonces a la hora de colocarlo para que tengan en cuenta eso bueno, voy a seguir armando, ustedes ya saben como se desarmó, entonces pueden venir y lo arman conforme se desarmó y eso es todo, espero les sirva de algo, que tengan un motor o se les varen no tengan como pagar un mantenimiento, lo pueden hacer con mucha confianza y mucha paciencia espero les haya gustado el video, se suscriban y lo sigan compartiendo mil y mil gracias por todos aquellos seguidores